Hago este vídeo de aviso para informarles que a consecuencia de muchos plagios míos en Facebook, Facebook me ha considerado una persona falsa, por lo que elimino me cuenta de Facebook. Yo ya hice una nueva, se llama Jorrosa Esux, les dejaré el link en la descripción. También les vuelvo a repetir que este fue la última temporada por lo que no habrá tercera temporada. Les vuelvo a decir que a su debido tiempo yo revelaré que haré después, eso sí, siento que debería aclarar ciertos acontecimientos que varios de ustedes me han demostrado que no entendieron, aunque usando la lógica los podrían resolver fácilmente. Así que lo primero que haré es resolver sus dudas, así que mándenme una sola pregunta, las primeras 15 las responderé en un vídeo, la pregunta puede ser enviada en mi Youtube o en mi Facebook. Por el momento esto sería todo, nos vemos.